La gran parte de mi éxito fue que soñé con mi emprendimiento, que sigo ejecutando mi emprendimiento. El tema todo comenzó cuando yo empecé con mis viajes, allá a los 14 años, y nos dimos cuenta de que necesitábamos tener en un servicio lo óptimo y lo óptimo de trabajar en equipo. La motivación fue por el lado del servicio, la creación, la alegría por el trabajo, la alegría de formar un equipo, y así empezaron mis viajes en París, Madrid, Lisboa, Londres, y ahora teniendo sucursales en Madrid y en Rosario. Yo entiendo por el emprendedurismo la alegría de comenzar con ese sueño y poder ejecutarlo, y poder proyectarlo en el fin de años venideros. Tengo un plan de negocio a 5 años, tenemos 13 personas que trabajan en mi salón sede, y tenemos 7 personas que trabajan internacionalmente para la marca Alejandro de Melo. Alejandro de Melo fue un pibe que empezó en los inicios con mucho sacrificio, con poco presupuesto, y mediante apoyaturas de las marcas líderes de cosmética pudimos desarrollar mi marca. Ello comprendió en viajar, en trabajar, en motivarme, en estudiar bellas artes, soy licenciado en comercio exterior, y todo eso dio un porqué a la marca. Hoy, a nosotros como equipo, no nos cuesta trabajar solamente 8 horas. Pusimos una meta a seguir en mi salón, que dijimos que era la regla de los 3 tercios. Un tercio de trabajo, un tercio de descanso, y un tercio para la familia. Primer pilar para que yo me pueda desarrollar, la motivación íntegramente, familiar y de equipo. Recuerden que para crecer, no simplemente se debe soñar, ni tampoco se debe tener dinero. Simplemente se debe ejecutar un plan largo plazista, con la gente idónea, y seguramente todo tendrá un porqué. Yo creo en el equipo. Los grupos se juntan para comer un asado. Todos traemos un pedazo de la comida, y seguramente, después de un buen vino y un buen postre, nos revivimos todos. No, yo entiendo por equipo sentir la camiseta, tener el desarrollo de que, digan, yo puedo trabajar en esta empresa 5 o 25 años, y puedo pensar en tener hijos, tener mi obra social, ganar más dinero, y tal vez formar parte de la misma marca. El equipo Alejandro de Melo es simplemente una motivación diaria en el sacrificio y en el trabajo. Hoy hablamos de la familia como pilar esencial de toda clase de éxito. También tengo que decir que esa familia es sustituta y la elegimos juntos. Mi equipo me elige a mí, y yo, como cabeza de equipo o tutor, debo de dirigirlos. Ese es el éxito de ser coachado y ser coaching. Tenés que ser coachado por tu equipo también, porque eso es parte del enriquecimiento personal. Acuérdense, primero de los valores, creer en el equipo, ser gente capacitada, ser gente educada. Sin educación no hay equipo que reciba órdenes. Y tercer punto, y como pilar de todo, tienen que ser gente que gane dinero como ganás vos. Que sea gente que sea participativa en la causa de la empresa, que es gestionar el dinero y calidad de vida. Le dejo ese íntens, a mí me dio muchos resultados.